A Perú Ojalá que te mueras Traicionista Que lo dice Walter y Javier Buenas noches Walter y Javier, Javier y Javier, Cuerpiesa Recorriendo el Perú y el mundo Ojalá que te mueras Y se mueva la tierra Le hondo sin ella y que todos vengan Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos vengan Y se llene tu alma De penas y cremas Te duela donde más te lastima Ojalá que te mueras Y que tu alma se vaya al infierno Y que sea de eterno tuya Ojalá pagues tarde Haberme engañado Y que a ti no te da Y se prueben espíritas en tu corazón Si es que no tienes algo Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Si es que un día lo has Ojalá que te doy un dolor Que supliques perdón Que se vuelva ¿Cómo dice? Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras Ojalá que cada jota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que suave la tierra Que suave la tierra Que una semilla Que todo el mundo se quede Ojalá que te quede Ojalá que te cierre Las puertas del cielo Y que todo el mundo se quede Ojalá que te mueras Que se llame tu alma De penas y temas Te duela Sin tu corazón si es que no tienes algo Ojalá sea un momento Acordarte de mi si es que un día lo has Ojalá sea un dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan isopor Ojalá que te mueres ¡Fuerte! ¡Mujeres! Tú no has tenido una decisión Una decepción fuerte ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré El amor te cierra Que a veces se engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás No tienes que aprender a amar Amar El amor te cierra Que a veces se engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Solo tienes que aprender a amar Amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré El amor te cierra Que a veces se engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor te cierra Que a veces se engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Daniel Wance Es el amor El amor es una maría Una simple fantasía Es como un sueño Que al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Un suspiro a las mujeres Gracias a la iglesia La iglesia hermanos Y aipé Hasta pronto Que papá Dios los envía Los queremos Los llevamos a nuestro corazón Los únicos ganadores En esa noche Todos ustedes El público Que disfrutó Dos espectáculos de calidad Demostrando Que seguimos siendo La orquesta número uno De Perú Hermanos Y nos vamos a recorrer Todo el Perú Y el mundo Y se va Así como te dije Quédate Oye, te pido Nárgate Así como te dije Te haré Y seguro que te olvidaré Porque te amor Y llorarás Y me sacará Y me sacará Y me sacará Y me apagarás Y tú te quedas Mucho sin ser Y te dejó Y eres otra mitad Y te dejó Y te dejó Y tú te dejó Y tú te dejó Y nos vamos a recorrer Y te dejó Y te dejó Y te dejó Y te dejó Lárgate Hacer tu vida Ahí en tu vida ¡Ochi, salud! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Párgate, yo te la digo a mi manera Fue un error, en un momento de cualquiera Fuera, fuera, fuera Gracias, banco de crédito, DSP 120 años generando confianza 94 campanitas DSP Así como te dije, quédate, ahora que te pido, lárgate Así como te dije, quedaré, ahora te aseguro que te olvidaré De que mi amor llorarás, cada día me la pagarás Pero no te quedo con tu sinceridad, porque ya no te mantienes de tu vida Lárgate, desaparece de mi vea, hay dolor, que mi orgullo te fijarte fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera, es como dice tu corazón ¿Por qué me hiciste llorar? ¿Por qué me hiciste sufrir? Ahora ya te dije, lárgate y no vuelvas más Trata trombones, ronda, 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 ronda Y nos vamos cantando, fuerte Fuerte Lima, como dice De mi amor Lárgate, vive tu vida callejera, es como dice tu corazón Tu corazón este es la que inspira, inspira, inspira ¡A la vida callejera, respira, 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 respira Chau, 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 chau Loco del mar, cuando, Magallero Seguimos avanzando ¡Vamos este! ¡Gracias, Perú! Gracias, Magalleros ¡Gracias!